Hola, y bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy hablaremos de uno de los K-dramas más populares de los últimos tiempos, el rey eterno monarca, y específicamente de la relación entre el personaje de Lee Ming-ho, Lee-gon, y el personaje de Lee-jung-him, Lee-rin. Al comienzo de la serie, Lee-rin, el tío de Lee-gon, medio hermano del emperador anterior, el padre de Lee-gon. Aunque Lee-rin era el hijo mayor, fue eliminado de la línea de sucesión a los 13 años porque era hijo de una concubina, un resentimiento que aún lleva en su corazón. Por otro lado, Lee Ming-ho parece un príncipe de cuento de hadas mientras monta un caballo blanco puro a través de un bosque de bambú vestido con su atuendo real. Sin embargo, este cuento de hadas se oscurece con la aparición de Lee-jung-him, vestido con un traje moderno que está abundantemente manchado de sangre. El deseo de poder y control sobre el reino de Lee-rin se hace evidente, y hace todo lo posible para lograr sus objetivos, incluso si eso significa lastimar a los más cercanos a él. Esto incluye traicionar la confianza de Lee-gon e intentar robar la flauta mágica que tiene el poder de controlar el tiempo y el espacio. El personaje de Lee-gon, por otro lado, se mantiene firme en su búsqueda de la justicia y la protección de su reino. A medida que la trama se complica, vemos que los caminos de los dos personajes se cruzan varias veces, lo que lleva algunos momentos intensos y emotivos. Al final, el romance de cuento de hadas entre los dos personajes da un giro drástico, ya que se revelan las verdaderas intenciones de Lee-rin y Lee-gon se ve obligado a enfrentarse a él en una batalla que decidirá el destino del reino. El fatídico encuentro entre tío y sobrino fue filmado en febrero de 2020 en un bosque en el condado de Jihang, Busan. Cuando Lee-min-hou y Lee-jun-jin llegaron al set, quedaron impresionados por la belleza natural del bosque de bambú, a pesar del viento invernal que hizo que la filmación fuera fría y difícil. Lee-min-hou estaba más preocupado por el caballo que por sí mismo, revisando con frecuencia para asegurarse de que no se sintiera incómodo con el frío, mientras que Lee-jun-jin mostró un cambio de 180 grados con respecto a su personaje con su cálida sonrisa y actitud respetuosa en el set. El drama escrito por la aclamada escritora Kim Yen-suk puede no haber tenido el final perfecto que algunos espectadores esperaban, pero aún así fue un espectáculo apasionante y entretenido que mostró el talento de algunos de los mejores actores de Corea. Si aún no lo has visto, te recomendamos encarecidamente que lo hagas. En general, el Rey Eterno Monarca es una historia cautivadora de amor, traición y lucha por el poder, con Lee-min-hou y Lee-jun-jin brindando actuaciones brillantes que mantienen a la audiencia enganchada de principio a fin. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Si disfrutaste este contenido, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver vídeos más emocionantes sobre Lee-min-hou y todos los K-dramas, series y películas en las que ha participado. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!